La insuficiencia renal se presenta cuando los riñones pierden la capacidad de filtrar los desechos en la sangre. Al suceder eso, se acumula en niveles nocivos de desechos y provoca un desequilibrio de la composición química de la sangre. Esta enfermedad es más común en personas que ya están hospitalizadas, pero también se presenta con mayor frecuencia en aquellos que trabajan por muchas horas al aire libre, como sucede en los habitantes de Guanacaste, donde según estudios de especialistas es la provincia con mayor número de casos por insuficiencia renal. A nivel nacional, en el 2021 se detectaron más de 36.000 casos. La insuficiencia puede aparecer cuando el paciente tiene una enfermedad que reduce el flujo de circulación de sangre a los riñones, presenta alguna lesión directa en ese órgano y los tubos de drenaje de orina se obstruyen, por lo que los desechos no pueden eliminarse. Entre los síntomas destacan la disminución del volumen de orina, la retención de líquido, la falta de aire, fatiga, desorientación, náuseas, debilidad, ritmo cardíaco irregular, dolor en el pecho y convulsiones. Además debe prestar atención a los factores de riesgo que podrían propiciar la aparición de esta enfermedad, entre ellos destaca la edad avanzada, la obstrucción de vasos sanguíneos en brazos y piernas, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedades renales y hepáticas. Recuerde que para evitar verse afectado por este padecimiento, debe mantener un estilo de vida saludable, siempre estar activo físicamente y mantener en control sus problemas renales con el médico.